A partir de ayer, 12 de diciembre, se iniciaron las sanciones para los conductores que no acaten la medida del pico y placa. Estuvimos desde el 1 de diciembre hasta el 11 en una campaña pedagógica de pico y placa. Frente a esto, el día de ayer se inició con la etapa sancionatoria. Ayer fueron sancionados cinco conductores por infringir este decreto, el decreto 274 de la Administración Municipal. Y reiteramos entonces la invitación a la comunidad en general a que cumplamos con el pico y placa. Con este pico y placa nos movemos mejor. Es una medida de contingencia por la cantidad de población flotante que tenemos en el municipio. Y esperemos entonces de esta manera poder disfrutar de unas vías menos congestionadas en la medida que cumplamos y evitemos sanciones. Medida que se implementó con el fin de mejorar el tránsito vehicular y que rige de lunes a viernes sobre la calle 10 y 11 desde el sector de San Francisco hasta el Martinete. Y está dividido de la siguiente manera, lunes 0 y 9, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6 y viernes 7 y 8. Esta es una medida que contempla el Código de Tránsito y el manual de infracciones como la infracción C14. Es una infracción que tiene un costo de 344 mil pesos. Da lugar a inmovilización, el cual también tiene unos costos adicionales para retirar el vehículo. De igual manera, se le informa a la comunidad que debido a los eventos en el marco de los cumpleaños de Ocaña se cerrarán algunas calles céntricas. Frente a esto, para el cumpleaños de Ocaña, el día 14, se va a tener una cabalgata que inicia a las 3 de la tarde desde la plaza de ferias, va hasta el centro de la ciudad y baja por Telecón y vuelve otra vez hasta la plaza de ferias. En ese sentido, pues tenemos, estamos coordinando el recorrido, invitamos entonces a la comunidad a que salgan a disfrutar de la cabalgata. Vienen más de 300 equinos de muy buena calidad de varios lugares del país y vamos a estar haciendo un trabajo para que la movilidad no colapse este día en ese trabajo. También estarán cerradas las calles céntricas de Ocaña en horas de la noche, por lo que se invita a la comunidad a utilizar vías alternas u otros medios para desplazarse. Gracias por ver el video.